No le importó nada y disparó varias veces contra los serenos de surco. La policía se unió a la persecución, pero el sujeto también disparó contra los agentes. Pero nada frenó a los valientes agentes, quienes fueron detrás del delincuente. El sereno también salta el cerco y corre detrás del ladrón armado. El sujeto ya estaba acorralado y trató de esconder las huellas del delito. Lanzó su arma de fuego, pero la policía lo encontró. El sujeto fue perseguido por varias cuadras por los serenos del distrito, tras reportarse que una pareja de amigos fue asaltada por dos delincuentes en San Juan de Miraflores. Sácate el celular, sácate el reloj, llévate todo, llévate todo, llévate el carro. Los ladrones abandonaron el vehículo en la cuadra 2 de la avenida Los Ingenieros en Surco. Los serenos se percataron de ello e inició la persecución. Disparó contra los agentes municipales y cruzó la Panamericana Sur sorteando los vehículos. José Antonio Branchaco Fernández no llegó lejos y fue capturado en la avenida Benavides. Francacho Fernández cuenta con siete denuncias y dos requisitorias. Las diligencias continuarán en la de Pincri de Surco.